No lo haga gente que manda al contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Ese día no lo recibo porque a domicilio le haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culto Quien dicen que en el negocio siempre son los socios los que traicionan Aquí andamos nuevamente en esta ocasión les traigo este video Para la gente que se interesa en el tipo de cosas como rasgar estilo Ariel Camacho Y como hacer adornitos estilo Ariel Camacho Ahí le doy en esta ocasión este video Gente que le guste el video ayúdenme a compartirlo que ando nuevamente con los videos Estamos el 28 de diciembre, día de los 30 Pero que ando grabando este video Echen muchas gracias a la gente que está aprendiendo Les recuerdo, doy clases de guitarra Para la gente que está interesada, manden mensaje a Instagram Vengo composiciones, tengo composiciones bastantes para vender De lo que ocupen, tengo Y pues manden mensaje a Instagram Si es interesada, rojelo-vilesbio-jr Vamos a darle con esto pues que tenemos por aquí Como rasgar estilo Ariel A mucha gente le gusta esto todavía de Ariel Camacho Y pues bueno, esto que se los traen por aquí Ok, tenemos diferentes canciones de él Lógicamente, ¿no? Tenemos, yo ahorita arranqué el video con cual toro encartado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Normalmente se acostumbra a hacer como que, por ejemplo Y no nada más, yo me estoy basando en el prologicamente ahorita Ya van sacando diferentes canciones Y pues ya empiezan a revolver estilos Y así te hace una mezcla todavía, pero bueno Haz mucho esto, chécate Tocas, por ejemplo, en el acorde de la Bajeo primario, abajo, secundario Y luego dejas caer ¿Ok? ¿Cómo cae? Mira Como que medio raspadito Tampoco abuses lógicamente a cada rato ¿No? Porque vas a caer en el rollo como de que pues ¿Qué rollo con este, no? ¿Qué tanto, no? Como que Ok, no De repente descarrílate De lo que estás tocando De repente haz esto Cuando estás tocando Lo que hago es que mi mano izquierda La que se encarga del diapasón Yo la relajo Y aprieto O sea, para hacer esto Mira ¿Ok? Ojo, tampoco hace reggae Tampoco hace reggae Pero Y chécate cómo suena completamente Por ejemplo Esa canción me va a suener esa Chécate cómo suena Se trae muchas ganas De agarrar esto abajo Que me ve en la cara De aquí pasa un si menor También se acostumbra a hacer mucho esto Subirte más del tono que sigue Para hacer el bajo Y van bajándote Te subes de más Para hacer esto ¿Ok? Que la torre de mi abuela Se murió Mi abuela Serán importantes Y luego te subes Que no te viene De nada Y vas a bajar Es una subidera y bajadera De más o de menos ¿Para qué? Para que poco a poco Vayas cayendo Como debes de ir cayendo Entonces No está tan complicado Simplemente Como sé de qué Puedes saber contarle ¿No? Y caer en el exacto Que debes de De ir cayendo Más que nada ¿No? No está complicado Está fácil Ahora Unos adornos Es que lo del camacho Para la gente que le interesa Algo muy básico Que hace él Es esto ¿Ok? Por ejemplo También esa canción Ahora mi re Facilito Ando en el traste Cuatro La cuarta cuerda Bajas traste dos Cuarta cuerda Cuarta cuerda Al aire Ando en el traste Cuatro Quinta cuerda Y el dedo Índice Traste dos Quinta cuerda Y quinta al aire ¿Ok? Ya me lo trae así Es lo mismo Bajas Pero lo regresas ¿Ok? ¿Ok? Está facilito Para si quieres Lo voy a caer en la Lo voy a sobrar Mira ¿Ok? Quinta al aire Quinta Presionas Presionas Quinta al aire Ok Sexta al aire Quinta al aire Esto resumirá Seguida Seguida Me acuerdo Que eran importantes También esto es muy Muy común Traste seis Tercer cuerda Traste seis Tercer cuerda Traste nueve Cuarta cuerda Traste siete Cuarta cuerda Traste seis Cuarta cuerda Traste nueve Quinta cuerda Traste siete Quinta cuerda Y tocas Esto debe de ser bien básico Esto Tengo una poa gruesa Pero puedes tocar Con una poa un poquito Más delgadita Y te avientas esto Facilito Desde el traste siete Hace el traste dos Y luego sueltas Entonces quinta cuerda Traste nueve Y tocas la Y vamos Y ahí está Sencillo No está complicado Práctiquenlo Lógicamente Échenle ganas No es algo como De que Ay que complicado No Yo sé Yo me quería clavar más En lo que hagan rasgueos Ahorita ya me fui Lleando un poquito más Lógicamente Yo lo sé Pero pues bueno Ahí este Ahí estaría Está sencillo Nada más Cosa de irle Irle dando También una cosa Que pueden hacer mucho O sea no tanto Pero por ejemplo Cuando están tocando En un acorde Se retrocede Y pueden seguir tocando También lo pueden hacer así Tocan de nuevo ¿No? Pues bueno Para hacerlo todo Yo me despido Échenle ganas Saludos Gracias